¿Qué es la ley de medios? Bueno, la temática es principalmente todos dentro de la ley, como dice el nombre del encuentro. Simplemente venimos a ratificar, desde Misiones, desde Iguazú, que es el lugar más emblemático para hacerlo, la idea de cumplir la ley, cumplir la ley de medios, que es una ley que tiene su génesis en el interior, en muchos foros, en un desarrollo que se plasmó en esa ley, que busca, ante todo, la participación, busca el posicionamiento de un periodismo de abajo hacia arriba, y terminar con eso que en algún momento fue caótico para el país, que desde un medio se podían cambiar a los gobernantes de turno. Creemos que esa lucha es nacional, no nos llega a nosotros, Misiones vive otra realidad, los medios tienen, gracias a Dios, el respeto por quienes gobiernan, dan la oportunidad de decir su verdad a todo el mundo, a opositores también, y creo que también esa realidad de lo que han logrado Misiones, con distintos logros, los distintos anhelos que se han hecho realidad, hacer también un repaso de la realidad de los medios en Misiones, que es totalmente distinta a la Nación, porque nosotros no tenemos monopolios en Misiones. El 7D es una fecha jurídica, de los plazos jurídicos, porque han judicializado, este grupo ha judicializado la contienda, es un día a partir del cual tiene que empezar a encaminarse, lo que dice la ley tres años después, la desmonopolización, es decir, deje de ser un monopolio, dedíquese a los diarios, dedíquese a la radio o dedíquese al cable. Lo trato de hacerlo más sencillo, creo que no hay mucho para explicar ahí, ellos se quieren aferrar a tener todo el monstruo, y en esa disputa con el gobierno de la señora Cristina, están en la pelea, digamos, y tratando de que la ley no se implemente. Nosotros verdaderamente venimos a decir desde nuestra opinión, desde nuestro punto acá de Misiones, Misiones tiene otra realidad, pero apoya que la ley se cumpla. Misiones